...en que terminemos pagando extra para tener acceso a la información o a los programas que miramos. Regina Londoño nos explica cómo nos afectará la decisión del gobierno de Trump de acabar con la neutralidad en Internet. Esta gente de viajes busca los boletos más económicos, pero teme en el futuro no poder satisfacer a sus clientes. Y no le puedo dar el servicio que él necesita. Las reglas de neutralidad que dominó hoy el gobierno obligaban a empresas gigantes, entre ellas Comcast, dueña de Telemundo, a darle acceso igualitario a la Internet a compañías pequeñas. Pero ahora están libres de promover sus propios intereses. Proveedoras de conexión a Internet podrán determinar qué tipo de contenidos van a favorecer sobre otros. Por ejemplo, usted quiere una pizza de un negocio pequeño, pero su compañía de teléfonos lo redirige a la página de Domino's porque tiene un acuerdo con ellos. O decide cobrarle más por llamar a un negocio rival. O en el caso de María. Cuando un pasajero tiene una emergencia y no hay... Y me dice, ay, es que lo busqué en el Internet y me apareció esto. Y a mí no me aparece. Pero hasta ahora el fin de la neutralidad no pasa de ser una preocupación. Las grandes compañías no han dicho que harán cambios en sus servicios de Internet. En otras palabras, no espere efectos inmediatos. El trabajo del gobierno no es escoger quién gana y quién pierde, dijo el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien lideró el voto contra las medidas de neutralidad. Pero temiendo que esto silencia a los más vulnerables, ya hay un movimiento que exige que el Congreso y las Cortes intervengan para protegerlos. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.